Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari. Hoy tengo aquí un paquete de Shein que me he pedido cosas para mí, para las vacaciones y para mis niños, para Iván y Pablo. El total de la compra eran 108,49 euros. Pero tenía un descuento de un cupón de 10 euros y aparte tenía 550 puntos de Shein que me descontaban 5,03 euros. Entonces, el total han sido 87,44 euros. Os voy a ir enseñando las cosas y diciendo lo que me ha costado cada una. Bueno, pues lo primero que tengo por aquí es este blusón. Mirad cómo es. Es muy finito, es así como un cuadrado. La tela es como de seda en blanca y verde. Y tiene aquí el detalle este con una cuerdecita que tú te lo puedes ajustar. Yo me lo he probado y la verdad es que queda muy bien, se transparenta, pero es para la piscina y la playa. Entonces, pues, no pasa nada. Y me ha costado 9,08. También me he comprado, ya que estoy aquí, esta carcasa con la letra M, que la mía era negra normal y estaba ya hecha polvo. Y me ha costado 1,43 euros. Me he cogido también esta falda en negro, que es larga, es también estilo pareo. Y lo que trae son dos cuerdas y te lo amarras y queda un poquito la pierna al descubierto. Y esta me ha costado 4,21 euros. También me he cogido este vestido en blanco, también es bastante finito, es cortito. Tiene unas cuerdas con nuditos aquí arriba para ponértelo más alto o más bajito. Y también 4,21 euros. También es una tela que transparenta bastante, pero igual es para eso, para la playa y la piscina. También he cogido este vestido en beige, que es como de hilo. ¿Veis? El dibujo que hace, la tela. Y este me ha costado 6,31 euros. Igual, para la playa, para la piscina, todo lo que me he cogido es con vistas a las vacaciones. También, también este vestido, que este me ha encantado. Mirad, es como una camiseta, pero es un vestido. Este sale 4,21 euros y fijaros, es súper, súper, súper fresquito. ¿Veis? Es una tela así como de red, digamos, es que no sé cómo decir. A ver si lo veis bien. Como de velo, ¿no? Más o menos, pero es elástico. Y la verdad es que me ha gustado un montón. También estas chanclas, que me han costado 9,50. Que yo tenía ganas de unas chanclas así un poco más buenecitas. Y esto de aquí es como de tela. Holidays, de colores. Y la verdad es que son muy cómodas. Para mis niños, esta es para Iván. Ahí para Pablo. Le he cogido esta camiseta, pero que es un poquito más arreglada, con el bolsillito aquí. Esta me ha costado 5,71 euros. Y la tela, la verdad es que es bastante buena, no se ve para nada mala. Esta para Iván, que es prácticamente igual. Lo que cambia es lo de en medio, que es de rayas. Esta 6,66. Les he cogido también una camisa cada uno. Son las dos iguales, de cuello Mao. También con el bolsillito, fresquita, en celeste. Y esta me ha costado 8,56. Y por último, un vaquero para cada uno, que es vaquero, vaquero. Tiene los bolsillos atrás, este de aquí al lado. Me ha costado la cintura elástica y me ha costado 9,50. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis, no cuesta nada. Y nada, muchísimas gracias por verme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.